Mírame, mírame ahora, ahora mírame Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a Mírame Televisión en su programa Al Natural. Gracias por estar ahí, gracias por las muestras de cariño que nos muestran, por la calle y todas esas cosas. Les aseguro que en este programa, como es norma y costumbre, no nos vamos a refocilar en el morboso y triste asunto del chicle y de Diana. Bueno, ¿qué? No vamos a hablar nada de eso. Si lanzamos un mensaje al público en general de que, ¿qué pasa con la justicia? Que estando las cosas presuntamente tan claras, hubo que esperar a que la Guardia Civil volviera a acoger. No lo entendemos. De verdad que no lo entendemos. Ahí lo dejamos. Si vamos a hablar un poquito, otra vez en su segunda parte, de tabarnia, en el sentido de que la política está judicializada o la justicia está politizada en este país, a más no poder. A más da vergüenza. Por lo tanto, tenemos que hablar un poquito de ello. Y como no, felicitar al Parlamento y creo yo también al Gobierno de Canarias, porque es de los que más transparencia han tenido a lo largo de este año en comparación con otros. Parlamento de Canarias, a ver, coño, si somos transparentes, mucho más con el caso Firga. Foto y música. Venga, ya estoy tranquilo, ya se me pasó la calentura, ya he arreglado lo que tenía que largar. Miren, ya me voy a quitar el jersey y ya presento a mis amiguitos. En la segunda parte vamos a hablar del caso Firga. Te hacen tranquilo, ahora ves. Pero en la segunda parte vamos a hablar del caso Firga, porque Firga es gordo. Firga está lleno de agujeros. A ver, ¿lo cogiste, Antonio? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Claro, agujeritos. Agujeritos. Agujeritos, pero hay cientos de agujeritos. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Día de Reyes, pues estoy tan feliz. Me han regalado este jersey, una bufanda. Y nada, muy rico todo. ¿Y deuda? Deuda nada, las mismas. Las mismas de siempre. Las mismas no aumentan. Miguel Ángel, ¿cómo te vas a portar hoy? Como siempre bien. Como siempre no. Como siempre muy bien. Porque me haces calentar. No, pero hay que... Hay que... Pero no siempre. Hay que eso, nos encontramos en fin de año, ¿eh? Sí, bien. Bien, muy bien. Bien. Pero poca gente. Este fin de año... ¿Usted le ha dado por decir? No, este fin de año... A ver. He notado, y que me perdonen, la gente ha salido a la calle, pero he notado mucho, la gente ha preparado sus garajes, sus salones, sus casas, y ha disfrutado del fin de año en un entorno familiar. Y he visto que en los periódicos no había oferta de ningún tipo, ni de hoteles, ni de sociedades, ni de nada, como ha habido otros años. O sea, que no ha habido demanda de que la gente... Por supuesto, la gente ha salido. Ha habido gente que ha salido. Pero no... En los periódicos antes había bares, restaurantes, hoteles, discotecas, ofertas de todo tipo. Y este año no ha habido. Este año... Pero porque no hubo que anunciarse, porque estaba todo... No, no, los hoteles sí, pero por ejemplo, en el lugar donde yo estuve, que no lo vamos a nombrar, para que no haya problemas, no había mucha gente, no había mucha gente. Yo recuerdo que en el lugar donde yo fui había una planta para cenar y una planta para la gente joven. La planta de la gente joven desapareció. O sea, que este año he visto menos gente. Pero estás hablando de una sociedad en concreto. Estoy hablando de una sociedad en concreto, pero como esa... Es más, en la calle vi poca gente también. Había gente, evidentemente. Pero la gente de este año tomó la decisión el 31 de diciembre y el 1 a hacer sus fiestas en... En casa. En casa, en la familia, en el garaje, en el local de los amigos, no sé. He visto que la gente está siendo prudente, aunque ojo, estos días anteriores a Reyes, los comercios llenos. Llenos, llenos. Los comercios llenos, de lo cual me alegro. De lo cual me alegro. No, yo es que... Usted sabe que Miguel Ángel es el director de gestión a radio, de gestión a radio, la Díaz, la Díaz gestión a radio, y yo te oí en un programa como que... Y yo creo que... No sé, yo no he notado esa gran... Encontramos usted y yo, había menos gente que otros. No, siempre igual, más o menos. No, había menos gente, menos ambiente. Y después te vas a otra sociedad. Yo vi gente por la calle, y después otra cosa. Yo veo todo lleno por ahí. Bien, bueno, bueno. Pero bueno, eso son estadísticas. Lo importante es que yo veo a la gente contenta, alegre, y no se gasten, ya lo llevamos diciendo en tres programas, sean, no parcos, el que tenga dinero para comer angulas, angulas, no gulas, angulas, y langosta no, langosta es vulgar, y langostia no es vulgar, y caviar del bueno, y buenos marijos, que lo haga, pero sin pasarse. Por cierto, hay que decirle una cosa. El caso de la piscifactoría está en los juzgados, ¿eh? Claro. La piscifactoría de trucha de la Orotaba, algo que está en los juzgados. Ya explicaremos lo que está ocurriendo. Ya hablaremos de la trucha babucha. Miren, vamos a ver. Antes que nada, yo quiero pedir... Perdón, porque el otro día, ya me llamaron la atención otra vez con las palabrotas, pero claro, si en un programa de esta, no decimos, el otro día dije, los árbitros, el cabrón, bueno, pues los árbitros tienen que entender que al árbitro siempre se le dice así, perdón, si dije el cabrón, va, y tal. Y después, en la playa Las Teresitas, que va a muchos, pues sí, va a la playa Las Teresitas, pero hombre, cuando se generaliza se molesta, pido perdón por lo de la playa, sí, va, pido perdón. Y después hablamos de unos muertos, tres muertos en un día en Santa Cruz de Tenerife, después oí yo al alcalde de Santa Cruz diciendo que qué casualidad, que qué tristeza, que qué pena, pero también con todas las cosas buenas que hacen los ayuntamientos aquí y aquí y allí. Entonces, nunca vamos con esa mala... Sino muy al contrario. Lo comentamos, a mí me extrañó que un caso como tres muertos en una ciudad pequeña, bueno, pequeña, normal, como esta, diera esa casualidad. Pero nunca quitando la labor positiva que hacen los cabildos, ayuntamientos y esa gente nuestra. Y ya saben que yo no soy de coalición canaria, ni lo seré. Hoy se celebra la Pascua Militar. Felicidades por el discurso del rey, muy correcto, muy bien. Felicidades, como siempre, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, a los tres ejércitos, a aviación, a marina, etcétera, etcétera. Y la Pascua Militar, hay que recordarla, porque hoy hace 235 años se recuperó Menorca. También parecía que íbamos a recuperar Gibraltar. Ahí estamos. Y esto lo hizo Carlos Gersen. Claro. Felicidades por la Pascua Militar que le ha cerrado. Qué bonito el... Y ahora otra cosa. Póngame unas fotos que ponía ahí que nos felicitaron por el comentario largo, distendido y en positivo, con un poco de crítica sobre el buen hacer del último festival de música, del concierto Navidad, de lo que hay gente que dijo, igual que nosotros, que fue un poco duro la parte de la ópera, bueno, la semiópera. Tiene las fotos ahí, yo le mandé, de los puertos de Tenerife y del Teide Gigante. Yo creí que iban a aparecer, los tenía. Pónganos esas fotos cuando muchas, muchas de esas del puerto de La Gomera, del Hierro, de La Palma y la otra, no me digan que esto no vale la pena ponerlo en el concierto de Navidad. Nos íbamos pidiendo mucho tiempo, hombre. Nos íbamos pidiendo mucho tiempo, mire que eso es una maravilla. Claro. Bueno, pues ahí queda. Felicidades y gracias y tal. Y ahora, sin más... Miguel Ángel se enfada conmigo porque dice que hablamos mucho de Cataluña, pero... Vamos a ver. A mí me han fastidiado una entradilla que tenía porque creí, según habíamos hablado, que iban a soltar a este... a Barragan. No, hombre. A Junqueras. A Junqueras. Porque yo he oído a gente muy enterada en el asunto que decía no, lo mejor es que sí este sale. Este es un delincuente que está detrás y no hay. Póngame donde pone Tabarnia y pasamos inmediatamente para otros temas mucho más importantes. ¿Por qué no hay? Mire, la justicia ha abierto 37 causas contra el proceso catalán. Mira para ahí, Miguel Ángel, para que te enteres. Pásame al siguiente. Mire, eso es Tabarnia donde el 75% de los constitucionalistas son los que mantienen al 25% que son los independentistas. Y el proceso este nos ha costado mil millones de euros. Aparte de que el desplazamiento de las policías durante tres meses en Cataluña es incalculable lo que se ha gastado. Póngame la siguiente para terminar ya. Están los tabarneses o tabernieses que dicen que como siga la cosa así en octubre tenemos otro referéndum. Me imagino que contarán con los españoles que no queremos... Me imagino. Y póngame ya al final la última. Estos son todos los países de Europa que son 12 que de alguna manera han apoyado o han comprendido o han entendido o han recibido a independentistas catalanes. Son Dinamarca, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Litoria, Reino Unido, Irlanda, Eslovenia y por supuesto Bélgica. Y póngame la última y ya nos vamos. Si alguno de estos dos señores algún día, no ahora, sino en cierto tiempo, enchúfeme a mí y quítalos ya, en cierto tiempo pudieran ser presidente del Parlamento o de la comunidad catalana, yo les aseguro a ustedes que empieza la desintegración de Europa desde Cataluña. Sí, sí, sí. Que el Pudemones, el turista tocomocho o el otro que está en la cárcel, que se creía que iba a salir y que mucha gente decía que iba a salir, que era lo mejor porque este es menos tal. Eso es Antonio. No, pero el Tribunal Constitucional el Supremo el Tribunal Supremo ha sido contundente y ha dicho este señor que siga en el tal ego porque este señor no tiene ningún viso de rectificar ninguna de sus actitudes y usted le va a hacer lo mismo. Y realmente estos personajes porque no están reivindicando unas ideas consecuentes y tal, sino desde el rencor y claro estos personajes son muy peligrosos y por lo tanto felicidades al Tribunal Superior de Justicia que ha dicho oye, usted siga en el tal ego y me da la impresión de que no lo van a trasladar a ninguna cárcel de Cataluña si no va a seguir donde está. Iguala, yo es que vamos a ver, hoy es el Día de Reyes estoy hasta las narices de Cataluña. Hoy podemos hablar de 20.000 historias que no sea Cataluña. De verdad, estoy hasta las narices y yo creo que hay que esperar al Día de la Constitución. No hay que esperar nada. Hay que esperar al Día de la Constitución del Parlamento Catalán que va a ser dentro de nada. El 27. El 27 o el 17. El 27. El 27 y vamos a esperar pero es que yo estoy hasta en las narices del tema de Cataluña. O sea, yo creo que es que no tiene sentido hablar más del tema. Vamos a esperar. Pues si es el día 27 no se va a enterar nadie porque el día 27 a las 8 de la tarde presenta Juanito Oliva su libro de chascarillos, anécdotas y sucedidos del chicharro en el casino. O sea, que no se va a enterar nadie de la Cataluña. Repito otra vez. ¿Fecha? El día 27 de este mes en el casino de Santa Cruz de Tenerife en la Plaza Candelaria Juanito Oliva presenta su libro chascarillos y anécdotas del chicharro y la laguna y tal. Muy un libro encantador que recoge muchas anécdotas felicidades Juanito y allí estaré. Vale. Pues muy bien. Dicho queda yo estoy Juan Oliva en el Real Casino de Tenerife que cito en la Plaza de la Candelaria ahí 27 y tal. Yo estoy con Miguel Ángel yo estoy con Miguel Ángel estoy contigo Miguel Ángel que ya estamos yo lo digo yo he escrito unos muy buenos los artículos pequeñitos reflexiones el coñazo de los independentistas catalanes pero indudablemente íbamos a hacer otra cosa pero yo al ver que han dicho oiga usted sigue en la cárcel porque usted está en la cárcel por sedición rebelión incitación a esto oiga tú eres muy gordo y que un señor que roba un pan lo meta y cuatro años uno en la cárcel lo juegue y usted tal con lo que viene y el otro que no venga por aquí porque lo trinca y lo mete o sea catalanes independentistas y los demás que tienen que formar vayan poniéndose de acuerdo a ver como arreglan para tener un presidente porque con estos dos no cuenten ustedes si salen yo me voy de España los otros que están en Bélgica parece que quieren renunciar a su a su esto en el parlamento pero quieren que les paguen la estancia afuera claro no y además tú lo decías Miguel el otro día mire tiene derecho a poner lo pueden representar pero después hay que estar allí como digo yo de cuerpo presente usted no puede estar en la cárcel pidiendo permiso todos los días para salir el otro pero bueno esto que cachondeo es Paco nada Paco hay que decir una cosa el señor Puigdemont por ser ex presidente de la comunidad autónoma catalana cobra 120 mil euros al año 120 mil euros al año se va a quedar cobrando le guste o no le guste esté en Bélgica o en Nueva York o sea que va a seguir cobrando del estado catalán si si eso para todos los políticos que facilidades uno para cobrar luego un sueldito para quedarte ahí con tu paguita de viejito tienes que estar cotizando 40 años empresario autónoma y aquí este señor que estuvo cuatro días ya de por vida tiene su sueldito que bien todos los políticos estamos hablando de 20 millones de las antiguas pesetas 20 millones al año bueno vamos a un tema que espero llevarlo bien y no enfadarnos con nadie Miguel Ángel quería hablar de los multicines en general porque es un abuso en general yo yo realmente el otro día intenté ir al cine a los cines que están ahí en Santa Cruz de Tenerife que se llaman Yelmo Cines y había colas impresionantes de lo cual me alegro de todas maneras el cine es carísimo o sea 8 euros y pico pues ir al cine échele mandangas a la historia 8 euros y pico le pone ahora se llaman palomitas de maíz aunque para nosotros son cotufas pero según estos son corrientes de fuera las palomitas de maíz y la botella de agua estamos hablando de que una botella de agua y unas palomitas de maíz o cotufas valen 10 euros 10 euros más 8 y pico estamos hablando de 18 euros por persona niño vale ir al cine esto es un abuso tremendo pero bueno dicho esto había colas inmensas porque como no ponen personas ni personal para atender las colas para las taquillas y hay dos máquinas expendedoras automáticas como en algunos lugares bueno pues en las expendedoras no hay nadie en las automáticas donde se mete la tarjeta de crédito bueno pues yo fui a la expendedora y no funciona no funciona o sea vas allí no funciona se te traga la tarjeta pierdes el tiempo pides que venga el gerente no viene el gerente viene cuando le da la gana tienes que hacer una reclamación se ríen de ti y estos son los cines de allá que vienen de de Allende de los Mares porque aquí no hay los empresarios del cine en Canarias han muerto todos pero los cines de Allende de los Mares están prosperando cobrándonos lo que quieren y más además con un mal servicio mal atendimiento y con abuso total usted se refiere o a todos yo me refiero a esos en concreto a esos en concreto mal servicio al máximo por lo tanto y no se puede ir con la familia quien sea un matrimonio con dos hijos es que estamos hablando que ir al cine es un presupuesto total es un presupuesto ir al cine le cuesta 40 o 50 euros y usted hizo una denuncia otra vez yo hice una reclamación se la pasan por el forro del arco del triunfo el gobierno de Canarias reclamaciones y quejas y eso no va a pasar nada pero bueno yo creo que hay que quejarse cuando haya mal servicio se comporten mal con usted donde sea reclame hay una soja de reclamaciones del gobierno de Canarias y hay que rellenarla y yo invito a todos los ciudadanos quien no cumpla con las normas o quien no dé un buen servicio que los ciudadanos reclamen porque al final estamos pagando no nos están regalando el servicio por lo tanto dicho esto es complicado ir al cine ya no yo mal servicio mal servicio hay que reclamarlo porque no no y ojo que he descubierto un montón de negocios donde las facturas pone prefactura la factura de del pago del bar del restaurante de la tasca pone prefactura y sabe por qué pone prefactura porque esa factura no paga el IGIP porque están engañando al gobierno de Canarias y un montón de empresarios que tienen una cara dura que se la pisan bueno bueno pues nada seguimos con los engaños yo quiero denunciar hoy aquí porque vuelve a suceder un hecho que a mí me parece terrible es distinto del cine sí es distinto pero cuéntelo del agua a ver yo no sé cuántos años llevamos diciendo y no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido aparte de todo lo que dice Miguel estoy totalmente de acuerdo mire enchúfame esta botellita de agua la ve esta botellita de agua cuesta en los supermercados 20 céntimos no llega a 20 céntimos no llega a 20 céntimos en los supermercados esa botella que usted lleva que le dice el médico no coja peso pero usted la coge porque que se la van a llevar en ascensor esa botella que pesa 8 kilos 8 litros o 5 litros que usted coge en los supermercados cuesta 1 euro 1,20 o 95 céntimos esta botellita en los cines cuesta 1,60 eso usted me puede hablar del mercado libre o del libre mercado esto es una salvajada entre otras cosas porque los niños usted va a un bar y se toma un cubata una cerveza negra buena eso es vicio pero los niños en el cine como están contentos y están emocionados tienen sed y tienen que ver agua por necesidad no es un lujo es una necesidad es una salvajada que por esta botella que digo que la de 8 o 5 litros cuesta no llega a 1 euro aquí cueste unos 60 lotes déjenme de libre mercado y metan mano a esa forma de enriquecerse a costa de nuestros hijos y nuestros nietos ya está y ahí me quedo más tranquilo que el carajo ya está bueno pues yo quería denunciar desde aquí porque claro lo hemos dicho en reiteradas ocasiones cuando se hace un hospital o un centro de salud lo primero que hay que hacer es el aparcamiento porque la gente tiene que llegar ahí no solo los funcionarios médicos y personal de ese centro de salud o hospital sino los propios enfermos bueno pues después de dos años y medio casi tres años que lleva parado el centro de salud de la laguna se va a inaugurar el centro de salud detrás de la plaza del cristo sin aparcamiento y bueno vamos a ver cómo llega la gente allí cómo llega los inválidos dónde aparca oiga si el terreno es escaso y no se pueden hacer aparcamientos se perfora para abajo y se hacen unos sótanos de aparcamiento pero eso es lo primero que tiene que tener un centro de salud o sea que no sé pues protestar en nombre de todos los ciudadanos que tengan que ir allí porque lo van a pasar muy mal bueno y yo reitero mi queja de nuevo que la llevo reiterando años y hasta que no mueran unas cuantas personas pues no va a pasar absolutamente nada en el centro comercial meridiano no hay control ni de salida en Santa Cruz de Tenerife de los vehículos no hay una barrera que sepa cuál es el aforo de ese parking que tiene tres pisos que es enorme que es el aparcamiento público de Santa Cruz de Tenerife porque no cuesta dinero y entonces no hay ningún tipo de control porque nadie puede controlar con una máquina porque hay muchas puertas de entrada y muchas puertas de salida normalmente siempre hay más vehículos dentro de los que acepta el aforo y digo yo en algún momento algún coche se va a quemar como ya sucedió alguna vez en el piso menos tres y va a morir un par de ciudadanos allí uno unos cuantos y entonces alguien dirá ¿y quién ha permitido que no se controle el aforo de ese parking que no se sepa cuántos coches hay dentro y cuando esté completo se pare la barrera y no se centrar más bueno pues cuando ocurra una desgracia nos lamentaremos todos y preguntaremos a quien sea que yo no sé a ver quién es el culpable que en un bar en un restaurante en una sala de fiesta estén controlando a la policía los aforos y en el parking de ese centro comercial no se controle absolutamente nada venga y cuando ocurra eso entonces pondrán las valles y tal y tal mire le iba a decir una cosa apoyando lo de molado lo tuyo por supuesto y lo de molado a ver es que yo ya no sé cómo explicarlo señores políticos en este caso del ramo de la sanidad a los hospitales va la gente a curarse nos lleva una ambulancia a los tetas pero en los hospitales hay mucha gente que lo que más necesita es la visita el cariño el apoyo moral el apoyo físico de su familia y hay que hacer aparcamientos para que los yo me acuerdo la cantidad la cantidad de meses que fui al hospital universitario el de la autopista norte el de la TF5 y no pude aparcar porque era imposible aparcar y dejé de visitar enfermos y familiares no porque siempre gracias a Dios y cuando había pues uno se huele pero gente que vas a ver y no había aparcamiento y ahora la segunda parte hay aparcamiento pero son muy caros a qué precio no hagan ustedes negocios con la gente necesitada ustedes tienen que poner o hacer dos clases eso es muy complicado si va a visitar si tiene pero hombre los aparcamientos no es lo mismo si usted va a aparcar a medidiano que es gratis fíjese usted en las paradojas usted a medidiano es gratis y al hospital es carísimo para ver a sus enfermos a su padre a su madre a su hijo a sus amigos y les cuesta un pastón y los hospitales siempre tienen que hacerlo o perforando para abajo como en todo o buscar grandes superficies donde la gente pueda ir a visitar a los enfermos que no solamente se trata de curar y cortar y tal y suturar sino que hay gente que está muchos meses en un hospital y tienen que verlo todos los días a sus familiares me cago en el día coño arreglen eso hombre por Dios una cosa yo quiero dar una felicitación venga porque un año más y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y congratularnos todos la sanidad canaria es de las últimas de España bueno eso ya o sea la cantidad de dinero que se gasta el gobierno canaria en sanidad es de los más bajos del país y felicitarnos porque yo creo que es una buena noticia que estamos en los últimos otra vez bueno ahí hay que ver yo creo que el consejero este que prometía mucho que vino de la sanidad privada el señor ¿cómo se llama? Baltasar Baltasar no Baltar Baltar pero como estamos en reyes Baltar y se cayó yo creo que además yo creo que se está arrepintiendo de todo lo que dijo que iba a acabar con la lista de espera con no sé qué con no sé cuánto y les prometo que no ha hecho absolutamente nada bueno igual que todo eso es una cosa muy consuetudinaria aquí en Canarias todo de sanidad lo hacemos muy mal esto mismo que hemos hablado de los hospitales si hay que hacer una salvedad el cariño y el respeto y la profesionalidad una vez que tú estás allí dentro eso es la pena cómo te tratan los médicos los enfermeros el personal sanitario eso es la pena eso es maravilloso lo dice todo el mundo pero está la parte administrativa que eso es un desastre la gestión es muy mala la gestión es muy mala y no es solamente Baltasar ¿verdad que estuvo viendo de Baltasar y de la cara como estamos en Reyes? mire esto qué mala leche tienes Carmena qué mala leche tienes cómo se puede ser tan mala de poner de rey y mago a un drag queen que es una mujer que dice que odia y le da asco todo lo de el Belén y la Navidad hay que ser avieso y malo para poner de reina maga a una persona de esta en la cabalgata a otra cabalgata si tú puedes hacer lo que quieras pero es que vas contra la historia sagrada si es que estás cambiando la historia sagrada Carmena sí, sí, sí no esta mujer es el peor es una cosa tremenda es rencor hay resentimiento en esas personas y entonces rompen con todo y hay cosas que hay que respetar hay cosas que hay que respetar póngame la foto de los reyes para compensar póngamela vámonos a publicidad póngase las babuchas no discuta a sus mujeres venga pónganos ahí los tres reyes magos hombre por favor por Dios venga el último es Baltar como siempre muy buenas señores y señores gracias por seguir ahí gracias por estar con nosotros mira en la televisión el programa en el natural estamos en en el día más alegre de todo el año el día de reyes donde los niños están disfrutando de todas las cosas y tal cual pero claro todo en la vida no puede ser alegría y vamos a ser serios y les voy a presentar como dijimos antes estén atentos ahí llame llame a su marido o a su mujer y que se sienta ahí para que vea uno de los exámenes más rigurosos que se celebran en Europa y dicho esto voy a presentarles al alumno que se va a presentar al examen que hay muy buenas buenas tardes encantado que tal como está usted muy bien muy bien aquí esto está usted tranquilo bueno de momento sí viene usted a examinarse bueno no sé no sé a lo que vengo realmente pero tiene la documentación no el carnet no lo traje no tengo carnet ni tengo y conocimientos de nada no sé ni de qué va esto y el examen no sabe de qué va nada ni idea no tengo ni idea pero viene a examinarse sí 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 lo voy a presentar y ha dicho algo muy bien pues nada pase y siéntese bueno bueno siéntese que va usted a examinarse muy bien pásese ahí venga muy buena eh ya tiene ya puede empezar puede empezar muchas gracias y ya puede empezar música bueno yo creo que no bien bien no ha salido la representación miren que llevamos un mes ensayando ahora entras tú baja cámara enfoca llevamos un mes ensayando pero pero la verdad eso es lo que hay el cambio no se ha notado el cambio no se ha notado los dos con barba quizá el pelo de Miguel Ángel pero bueno para la próxima vez traes una peluca eh Miguel Ángel parte y pega uff bueno de una gravedad tremenda esto la buena pasa y pega esto es esto es de una gravedad pero que hay estamos viviendo una España absolutamente esperpente no pero hay que contar toda la historia y esperpente tiene unos homónimos no pero de trafalaria descolocada ridículo no pero tenemos que contar la historia porque aunque ya los televidentes conocen la historia perfectamente porque esto es la historia del esperpente de las oposiciones en Canarias esto no hay por donde cogerla ustedes saben que ha habido unas oposiciones del grupo A explico que el grupo A es la máxima categoría dentro del grupo A hay diferentes categorías estar a la 27 pero bueno el grupo A es la máxima categoría de los funcionarios de una administración en este caso del gobierno de Canarias no es para oposición es para una lista de sustituciones imagínense ustedes lo que pasa es que esto tiene un truco porque después la lista de sustituciones entran y se van quedando se van quedando sin oposiciones y al final se quedan bueno pues ha habido unas oposiciones en las palmas de Gran Canaria en la escuela de arquitectura o arquitectos técnicos en la universidad de la laguna para una serie de plazas del grupo A para sustituir sustituciones a esos exámenes que sepamos que sepamos se presenta el hijo del alcalde de Firga que es el único alcalde de coalición canaria que existe en Gran Canaria el alcalde vale por el motivo que no sabemos en un momento dado el padre va de la mano con el hijo el hijo le pasa algo y se presenta al padre pero eso es así yo eso no lo sé bueno eso es así y entonces el padre presenta el carné del hijo que evidentemente el padre tiene 70 años y el hijo pues no llega a los 30 o sea que las diferencias solamente en la fotografía son un poco sustanciales y el secretario del tribunal deja pasar al padre que es el alcalde de Firga el alcalde de Firga y el padre hace el examen ante un tribunal que dense cuenta que el presidente del tribunal es el jefe de la justicia en Canaria esto no hay por donde cogerlo que hace el jefe de la justicia de Canaria en un tribunal de oposiciones de sustituciones del gobierno de Canaria esto es una historia ustedes denle vuelta denle vuelta y saquen conclusiones bueno se presenta al padre hace el examen y alguien se da cuenta de los que se están examinando alguien de los que se está examinando no al tribunal que el tribunal es el máximo responsable de estas oposiciones el tribunal no se da cuenta de nada no se por qué aunque si tiramos para atrás acuérdense que el jefe de la justicia de Canaria en el año 87 fue el jefe de los trabajadores de la comunidad autónoma de la función pública no se por no se si tiene algo que ver esto ahora no tiene nada que ver pero bueno se dan cuenta unos opositores que el alcalde está opositando pero escuchen una cosa para ser opositor del grupo A tiene que ser como mínimo uno licenciado o graduado ahora es que el alcalde ni es licenciado ni es graduado por lo tanto tiene estudios inferiores a los que se presentaba su hijo que si tenía los estudios correspondientes entonces la pregunta mía es por qué el alcalde se presenta a unas oposiciones que teóricamente no está preparado por estudios y no se presenta a su hijo no yo me hago otra pregunta y yo digo termina y yo digo es una es presuntamente todo todo aquí es presunto el alcalde de Firgas tenía el examen ahora ¿quién le dio el examen? ¿dónde está el examen? que nos enseñen el examen a ver qué nota sacó el alcalde de Firgas yo lo que me pregunto lo siguiente ¿por qué no está toda la oposición toda esa oposición o esos exámenes están anulados? ¿qué pasa con Podemos Partido Socialista Nueva Canaria y todo eso? ¿dónde están? ahí quería yo llegar entonces aquí me da la impresión que durante 30 años se ha estado haciendo la pirula a estas historias bueno pues es muy grave ¿sabemos si alguien más se ha presentado que no era el alcalde de Firgas a estas oposiciones y también ha entrado? ¿lo sabemos o no lo sabemos? lo que esperemos es que de aquí en adelante esto se investigue se desentrañe esta maraña y se vuelva a la normalidad como debe de ser porque aquí hay gato encerrado aquí hay gato encerrado y esto es muy grave porque como muy bien decía Miguel Ángel y es la pregunta que yo quería hacer ¿dónde están los grupos políticos que nadie se ha manifestado a este respecto? entonces oiga esto tiene unas connotaciones de una gravedad extremo Antonio yo me juego el pescuezo que el alcalde de Firgas había le sano ahora ¿quién le ha dado el examen al alcalde de Firgas? ¿por qué no hay responsabilidad sobre ese tribunal? ¿quién nombró a ese tribunal? ¿por qué ese tribunal? hay muchas preguntas mire a ver una cosa yo estoy con lo que han dicho yo no sé si todo lo que has contado tú es rigurosamente cierto rigurosamente cierto no 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 yo no lo sé no lo sé yo no sé si es rigurosamente cierto que si fue le dieron el examen ni te presuntamente yo lo que sí digo es una cosa hace tres cuatro años el señor Paulino Rivero expresidente del gobierno de Canarias antes de aclarar porque como Miguel Ángel igual que yo dice el jefe es que el presidente del tribunal es el presidente del tribunal superior de justicia de Canarias el jefe como ha dicho pero para entenderlo el presidente del tribunal superior de justicia de Canarias tiene tiempo con todos los follones que hay el presidente del tribunal de justicia de Canarias de ser el presidente lo pregunto a lo mejor es una cosa normal y es presidente bueno y delega no lo sé no lo sé pero hombre hombre y es el mismo el que tiene que o sea el presidente del tribunal de justicia de Canarias es el que tiene que hacer una denuncia dirigiéndose al fiscal denunciando una cosa que ha ocurrido y como se cuela al señor Molano con barba y lo sustituye Miguel Ángel sin carní de entidad con diferencia de edad como aparece sentado y nadie se da cuenta para el control de exámenes tú vas te sientas y mi primera pregunta aparte de la que han hecho ellos es este es el único señor que se ha colado no se ha colado un concejal por otra concejala o un diputado por un secretario y una secretaria este es el único caso que ha ocurrido donde tú entras a examinarte ni carnet ni nada este es el caso mire decía que hace unos años trincaron al presidente al expresidente señor Pulino por lo visto en una conversación telefónica pidiendo un enchufe para un sobrino la que le armaron la que le armaron oye mira a ver si me enchufa lo más normal en España oye mira a ver preocúpate de mi chico hombre la que le armaron y aquí como hemos dicho todo me dispita Jorge ¿cómo se llama el de los pelos? ¿de Podemos? Alberto Alberto ¿tú que estás? ¿dónde estás tú Alberto? aunque estés de diputado me dispitan los de Ciudadanos los del Partido Socialista los del PP aquí los únicos que nos hemos puesto así y tres periodistas por ahí en un periódico somos los únicos que pedimos ¿qué ha ocurrido? ¿o qué ha ocurrido? ¿está ocurriendo? en unos exámenes de primera categoría para sustituir y que simplemente con aprobar ya quedas para sustituciones ¿quiénes son los que acuden? ¿dónde están las listas? ¿quiénes son los que se han beneficiado? todo esto por supuesto presuntamente pero a mí póngame ahí donde pone convivencia mire convivencia es disimulo o tolerancia connivencia perdón pero es gracias disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen los subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven confabulación yo le yo le voy a contar una cosa y ya termino yo le voy a contar una cosa que yo sé y que tengo pruebas de ello con los mismos actores yo conozco gente que ha aprobado las oposiciones de funcionarios yo conozco sin haber estudiado nada y han aprobado las oposiciones yo conozco gente o sea y además con nombre y apellido pues esto es muy grave porque estamos en una sociedad con precariedad de trabajo donde hay mucha gente que mete los codos y está estudiando por unas oposiciones y tal honestamente y después resulta que le virlan los puestos esto no puede ser que hay un montón de jóvenes España España y dentro de ello Canarias creo que es la más es donde hay más jóvenes parados el paro mayor que hay en toda Europa es en Canarias está Europa tiene sus parados después está España está Andalucía y dentro de Andalucía y España y todo en Centroamado en Canarias es donde los padres tienen los hijos parados y ustedes ustedes me dicen que los políticos en su diversa categoría entran a un examen y se cuelan connivencia confabulación miren esto es es que es que yo esto es peor que los eres de Andalucía que dicho sea de paso los eres de Andalucía es lo peor que ha ocurrido que ha ocurrido en España de corrupción más que el caso Gürten más que el caso no sé cuánto todos del PP ojo corruptos a la cárcel que muchos están pero los eres de Andalucía es peor porque enseñaron a gran parte de andaluces estar echados bajo un olivo y cobrando un sueldo la connivencia entre el jefe y el subordinado pues esto presuntamente lo digo yo aquí en el natural de mírame televisión esto es lo más grave que he visto yo una connivencia entre unos señores políticos que hacen un examen y se cuelan la gente creo que de todos los partidos porque si no es así si solamente del partido que todos estamos pensando los demás son tontos esto es de una de una vergüenza de una degradación que no tiene nombre y esperemos esperemos nosotros no podemos hacer nada había aquí denunciarlo pero esperemos que haya mucha gente que diga coño a ver vamos a tomar ¿quiénes examinaron? ¿quiénes son? ¿por qué se cuelan? ¿por qué no se quiten? ¿cómo se pueden examinar? ¿es que había otro alcalde? ¿es que no había? a ver dime yo es que a mí me llama la atención nadie ha denunciado al tribunal porque realmente el culpable de que se haya colado que sepamos uno pero ojo que si se ha colado uno se han podido colar muchos el responsable de que se cuelan la gente es el tribunal ¿quién eran los miembros del tribunal? ¿por qué el secretario dejó pasar al alcalde de Firga que sepamos pues hay que denunciar al tribunal? ¿hay algún partido político que haya denunciado la fiscalía al tribunal de oposiciones ese? nadie nadie ni PP ni PSOE ni Podemos ni nadie nadie lo ha denunciado por lo tanto yo estoy de acuerdo con usted todos están metiendo gente de sus partidos en las oposiciones yo eso no lo sé yo eso no lo sé lo que me extraña muy mucho y ya terminamos con este desagradable tema connivencia el político con el ciudadano en este caso vamos a decir ciudadano connivencia tú no te preocupes que tú te cuelas ¿cómo pueden sustituir una persona a otra? pero el problema no es que te cueles es que estoy convencido presuntamente que tenían los exámenes los que se colaron sabían lo que había que poner en el examen bueno ahí lo dejamos ¿quiénes son los aslistas? y después otra cosa ¿qué? bueno me imagino me imagino porque esto aunque hace una semana aunque hace una semana pero es de tal gravedad es de un cachondido tan grande de una falta de seriedad de una es que no sé una tomadura de pelo una tomadura no no tiene que haber no tomadura es que tiene una una desconsideración al resto de los ciudadanos que vuelvo a repetir aquí es donde me y los mismos políticos son los que van a otros puestos mejores o sea un alcalde también coge para cuando se vaya al alcalde tal mire esto es que no tiene nombre yo espero que este programa lo vea mucha gente espero que Manuel Artínez que lo conozco yo lo repita muchas veces al menos esto o que nos llamen a nosotros a decir oiga ustedes como han dicho esto presuntamente pero que mosquea muy mucho muy mucho tú quieres terminar no yo no quiero terminar nada sino que que se investigue esto porque se lo merecen por lo menos los chicos que han estado con los codos pegados estudiando para hacer unas oposiciones ahí lo dejamos ya me calenté otra vez mire esto es un pleito total vamos a ponerle otra vez las diferentes clases de pleito lo pasamos un poco por encima pero póngame la pizarra ahí las diferentes clases de pleito está el pleito regional el pleito provincial el pleito insular y el de barrio venga póngame la primera foto venga aquí hay un problema otra vez no sé cómo es esto y cuándo vamos a terminar con esto varios edificios de cinco plantas se estudian en las calles manzana de miraflores póngame el siguiente guerra en los tribunales santa cruz y el cabildo amenaza coronel en la protección calle miraflores póngame el siguiente el santa cruz lleva el cabildo en los tribunales falta de acuerdo a ver enchúfeme a mí un momento por favor señor alonso presidente del cabildo y el señor bermure ustedes parecen que son amigos no sé si migran se van bien si hombre si son del mismo partido que tiene que ser del mismo partido para que oh pues paulino y clavijo no eran del mismo partido eso es compartido compartido ah si es compartido mire pero póngase ya cuando estamos hablando de la calle miraflores es una vergüenza el corazón de la ciudad a ver póngase ya cuando por favor no sé digan quién quién tira quién no tira si las calles son pero no se llaman es verdad que el cabildo es verdad también hay que decirlo tiene un catálogo del patrimonio en toda la isla el cabildo de Tenerife para que no se tiren edificios conservar otros y tal es verdad pero hombre concretamente en la calle miraflores hay unas casas ahí que hay que tirarlas porque son horrorosas y hay otras que se pueden conservar lo que no puede ser es que lleven ustedes así tanto tiempo bueno esto es un ejemplo de pleito vecinal de pleito de barrio de barrio coño póngame el otro pleito que es el provincial póngame mire aquí el alcalde de San Miguel le dice al gobierno canario le empiezan a arreglar las carreteras o no sé qué tal y tiene razón porque ya estamos hasta el moño ya tiene razón estamos hasta el moño pues ya está pleito provincial y ahora vamos al pleito regional de toda la vida póngamelo ahí me dice de dirección de arriba me llama la atención una vez más que está desenfocado pero ahí aunque usted no lo lea en su casa pone que el gasto en la circunvalación de la aldea duplica lo invertido en las tinefeñas hablando en números cortos 41 millones en la provincia de las palmas de Gran Canaria y 20 millones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife está la perdón está la circunvalación de las palmas que lo están haciendo muy bien yo no tengo nada contra eso están haciendo muy bien tienen terrenos para hacer las cosas el terreno ahí se puede hacer más agujeros que aquí allí está aquello lleno de túnel y aquí tenemos un túnel nada más después la carretera a mí me parece todo eso muy bien pero hombre de 40 millones a 20 millones y que hace 4 días el presidente del Cabildo Las Palmas se enfade con Tenerife porque aquí dan más pues a la vista está que ahí han ido 40 millones carreteras y aquí 21 y después hacer carreteras según en qué sitio si te vas por el centro de Las Palmas no pero si te vas por las orillas es más barato hacer las carreteras en Las Palmas que en Tenerife que así claro claro eso no tiene duda pero siempre y yo me dirijo ahora a todos esos señores de Las Palmas a los amigos de mi cuñado que están siempre protestando que en Tenerife el desequilibrio presupuestario con respecto a las dos provincias siempre ha estado en desfavor de Tenerife entonces aquí no se trata sino de que a cada cual lo suyo pero en la misma proporción y una cosa es que ellos tengan mucha agilidad al expropiar y al hacer los terrenos y a tal y que lo luchen y lo peleen que lo hacen muy bien y yo los felicito pero Tenerife y los ciudadanos de Tenerife se merecen otra respuesta de nuestro gobierno bueno pero aquí no queremos y eso que quede bien claro aquí no queremos entrar en el pleito regional aquí comentamos porque en otras cosas si es cierto que allí en Las Palmas digo allí aquí estamos todos juntos porque aquí esta televisión se ve en todos lados igual que tienes que traerme cosas de la Gomera y del Hierro y de todas esas cosas pero si es cierto que nosotros no queremos entrar en el pleito regional es decir eso es malo y no lo hacemos es que los periodistas ni los ni los ni los que lo comentamos es que está allí y sale yo mi broma siempre está que no es pleito insular que es un pleito y lo digo sinceramente ojalá y no ocurriera de la misma forma que ustedes nos están los señores de Gran Canaria que nos están viendo aquí diciendo que estamos diciendo lo que muchas veces el presidente del Cabildo de Las Palmas dice y a lo mejor con cierta razón también nosotros lo que comentamos son unos hechos que con la que está cayendo en Tenerife que se llega tarde a todos lados y llegar tarde a todos lados no es simplemente llegar tarde sino que el funcionario o el empresario o el trabajador que llega tarde a su trabajo después de una hora de conducción llega cabreado llega enfadado y entonces no es efectivo el empresario en su empresa el trabajador en su trabajo y el funcionando atendiéndote a ti detrás de la ventanilla después de una hora y media para entrar en Santa Cruz por ejemplo y a eso es a lo que vamos igual que en los hospitales los aparcamientos es para poder vivir a tu familiar aquí el retraso en las carreteras es para que el funcionario te atienda bien nada más así de sencillo así de sencillo bueno pues vamos a ver si lo arreglamos venga mire lo que no tiene arreglo y ya pasamos al otro lo que no tiene arreglo al menos en el sur de Tenerife es póngame ahí AENA otra vez AENA insiste que la unión de las terminales resolverán la cableza ¿cuántos años llevamos en la isla de Tenerife hablando del aeropuerto Reina Sofía que hay dos terminales hay dos una que es la que funciona mal porque ya está corta y otra que le hicieron y no tiene entrada ni salida no tiene las cosas para las maletas y tal bueno pues mientras la gente del sur Azotel y los empresarios del sur todos dicen que hay que hacer una terminal nueva AENA dice que hay que juntar esas dos Miguel Ángel no yo creo que AENA se tiene que dejar de rollos ya y de historias porque a mí nunca me gustó que AENA se convirtiera el 49% en pública o sea en privada perdón y claro los accionistas de AENA están ganando mucho dinero a consecuencia de los aeropuertos de Canarias pero se hicieron todos los aeropuertos se mejoraron todos de lo cual yo me alegro y yo creo que es positivo empezando por los dos grandes aeropuertos españoles como es la T4 de Madrid la terminal nueva de Barcelona y un montón de aeropuertos por toda España el único aeropuerto que no se ha hecho absolutamente nada el único aeropuerto de España que no se ha hecho absolutamente nada es el aeropuerto del sur de Tenerife y ya está bien y hay que dar un puñetazo en la mesa ahí en el parlamento en el gobierno de la nación y que se gasten lo que haya que gastarse porque ahora AENA ha inventado una historia sus accionistas que ahora tienen un gasto determinado anual con lo cual no se pueden hacer grandes obras como se hicieron en el pasado pero es que se han olvidado del aeropuerto de Tenerife Sur y me importa tres narices lo que digan los accionistas porque hay una mayoría que la tiene el gobierno español para tomar las medidas necesarias para invertir lo que haya que invertir en una nueva terminal ya en el Tenerife Sur y se acabó siendo uno de los aeropuertos que más beneficios da de este país por eso hay que empezar a machacar y haya que ir donde haya que ir y haya que quejarse donde haya que quejarse porque están exprimiéndose limón y el limón está ya en la cáscara de los 15 aeropuertos más rentables del país siete son canarios y ese aeropuerto lleva muchos años proporcionando pingües beneficios al estado en este caso y ahora a los accionistas o sea que ya va siendo hora de que este asunto se tome en serio y el presidente del gobierno se plantea en Madrid y diga oiga el aeropuerto del sur de Trenife hay que arreglarlo pero es que además va en beneficio de los propios accionistas si es que está colapsado bueno señores nos vamos yendo nos vamos ya no espera espera cuánto nos queda bueno dos minutos para presentar a los que gracias a nosotros arriba Miguel que me trae frito con las cosas si se ve bien te se quede no se cae puente de mando los joses los joses están arriba puente de mando aquí la sala de máquinas Pepi que no lo ve ah está ahí detrás Pepi que está ahí escondido y no sé por qué detrás de la cámara Estev Carlos y Sara 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 un día que es guapísima va a venir aquí y sale con se la vamos a presentar a ustedes además Sara la conocemos y aquí como siempre los turistas los turistas y yo quiero decir perdón perdón y que nos maquilla dulce que estamos ahí todavía y yo quiero invitar a todos los televidentes que el próximo lunes a las 7 de la tarde se vean el programa de cerca un de cerca con el alcalde de Santa Cruz muy interesante van a escuchar cosas muy interesantes y novedosas que nunca ha dicho el alcalde de Santa Cruz el próximo lunes a las 7 de la tarde en Mírame Televisión felicidades por ese programa autopromoción de Miguel Ángel en este su programa nos vamos nos vamos felices reyes que disfruten de lo que les han dejado reyes a los niños que disfruten de los niños y para los niños no, no tú la barba tú la barba la barba la barba a ver quiénes son los dos no, no te pongas bueno y no se olvide que el agua de Firga tiene muchos agujeritos ventana fabulosa miren los dos pónganse los dos ahí de la piel y de color podemos ir al examen los dos podemos ir al examen de las cosas que tiene mucho que ver con el amor le queremos mucho Elsa feliz año gracias 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 por ver el video.